¿Qué es la propuesta que entregue a los senadores? ¿Por qué cree usted que es la mejor aspirante a presidir el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Pues yo tengo para ofrecer diversas características. Una de las principales es mi independencia de cualquier interés en cualquier responsabilidad pública. Esto es muy importante. Creo que de forma particular para dirigir el Pleno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un sector con un peso específico económico e incluso en la parte de la radiodifusión también con influencia en la población. Y se requiere tener siempre una visión independiente y cuidando el interés público. Eso aunado a mi solidez técnica, no solamente tengo muchos años de experiencia trabajando en esos temas, sino que me he destacado por ser una persona muy cuidadosa con el análisis técnico de los asuntos, con un análisis a profundidad y estudio, siempre atendiendo a las innovaciones tanto tecnológicas como en materia de decisiones, lo que están generando otras autoridades en el mundo, etc. Gracias.